Está pensando el pobre Gareca. Argentina, su tierra natal, es un desastre. El Perú ha salido con las justas ahí después de entrenar a nuestra selección. Y parece que iba a entrenar a Ecuador, pero después los resultados de ayer yo creo que se la va a pensar mucho. Como muchos peruanos también que han tratado de sacar residencias y han ido a Ecuador pensando que era un país más estable, después que el gallardo pueblo peruano eligió a Castillo como presidente y ahora muchos salen a la calle a inmolarse por él. ¿Qué tal es, imbéciles? Bueno, vamos al otro tema. Ecuador. Estos países latinoamericanos, miren, en el fondo tienen lo que se merecen. Somos un desastre. Venezuela tiene más petróleo que Arabia Saudita. Más petróleo que Arabia Saudita es un desastre. Argentina llegó a ser el séptimo país del mundo, es un desastre. Cuba tenía el segundo nivel de vida más alto de Latinoamérica y lo tiraron todo por la borda con Castro. Y así Chile, 30 años de romperse el lobo y eligieron a Boric. A Boric, un chico que no sabe hacer nada, solo ha sido un activista universitario toda su vida. En Colombia han elegido a Petro, un ex guerrillero, un marxista, que es cualquier cosa. Han repetido el plato con Lulo, un delincuente probado que tanto daño nos hizo a nosotros con las constructoras. Entonces, bueno, y Bolivia, ya ni cuenta. Entonces, ¿qué países son estos? Ortega y Nicaragua. O sea, a López Obrador en México. México, cuando firmó el Tratado de Libre Comercio en los Estados Unidos, en el año 94, yo pensé que iba a ser como lo que es China ahora, iba a tener un desarrollo tremendo, tener el mercado más grande del mundo a tu disposición. Sí, ahí, en el norte de México desarrollado, pero esto es un desastre. Y ahora, miren, Ecuador, parece que regresa Correa. El riesgo país ha disparado la elección del domingo ha sido un desastre. Primero, en la parte política. Han barrido los candidatos de Correa. Hasta la derecha ha perdido en Guayaquil, que era el feudo de la derecha, el Partido Social Cristiano, que también habían hecho las cosas, porque la verdad se habían hecho muy bien las cosas en la alcaldía de Guayaquil. Ha ganado el correísmo. El correísmo ha ganado en Quito, ha ganado en Cuenca, ha ganado en la mayor parte de prefecturas, como le llaman ellos a las regiones. Correa está riéndose allá en Bélgica, donde está prófugo, no puede regresar a Ecuador. Ahora, me imagino que regresará de alguna manera, tipo Perón, como Argentina, estos vetos, o Alan García, el Perú, estos vetos, cuando el tipo crece mucho, se levantan, ¿no? Al menos que sea Fujimori y te los levantan. Entonces, es muy posible, pues, que Correa regrese con todo lo que fue el gobierno prepotente, autoritario, demagógico de Correa, un país que le vendió a China, a su país, porque tiene una deuda con los chinos gigantescos. Hizo bastante infraestructura, pero con dinero, con deuda con los chinos. Corrupción tremenda por todos lados. Va a regresar. Lazo estaba golpeado, Lazo estaba golpeado porque tiene un cuñado que está metido en un entripado hace unas, salió hace dos semanas, eso le ha hecho mucho daño en la empresa eléctrica, pero un tipo decente. Ahora, estaba con el gobierno inmovilizado porque no tenía, pues, el Congreso, tenía el Congreso completamente en contra. Entonces, no podía hacer reformas. Y lo más gracioso ha sido, es que yo creo, ya no creo en el referéndum, al electarado no le puedes preguntar nada. El promedio, el coeficiente intelectual en América Latina, el promedio es 85. En el Perú es 81. Y eso es normal, inferior. O sea, lo normal es de 90 para arriba. O sea, para que vean cómo estamos aquí en la cabeza. Porque le preguntaron cosas, en todas ha perdido lazo y la mayor parte de preguntas eran lógicas. O sea, le preguntaron a los ecuatorianos si estarían de acuerdo con que se extraditen los narcos porque hay una violencia tremenda de narcos en Ecuador. A Estados Unidos, no. A cambios en el Consejo Judicial para que sea más autónomo, que tiene malo eso, no. A menos congresistas, no. A que los partidos políticos tengan registro de afiliados y registro de general, no. No a la protección ambiental tampoco. A las compensaciones a gente por el medio ambiente. Protección hídrica. No a elecciones de autoridades. Una cosa que se ha flexibilizado. Es decir, es como acá, pues. Que salió Vizcarra y votaron todos como unos borregos por lo que sostenía Vizcarra. Ya vieron el resultado. Entonces, Ecuador, otro país que yo no sé en qué va a acabar. Estos países son inestables. Yo creo que la independencia de Latinoamérica en general fue prematura que estos países no estaban listos para ser independientes en 1820 y que el resultado de todo eso va con los años. Y no sé si hoy en día funciona. Es una zona desastrosa por donde se le vea. Desastrosa. Impresionante con la cantidad de recursos y todo. Y cómo no dejan de meter la pata en todos estos países. Increíble. Bueno. Bueno.